Vivir en el mundo Con una ilusión Es lo que esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Perdóname Si te he ofendido Perdóname Perdóname Ten compasión Perdóname Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Perdóname Amorcito corazón yo tengo tentación De un beso Que se pierde en el calor de nuestro gran amor Mi amor No quiero ser un solo ser ni estar contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce tentación De un beso por delor quisiera Amorcito corazón decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán besar Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce tentación de un beso Mordelón quisiera Amorcito corazón decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán besar Amorcito corazón será mi amor Amorcito corazón Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no guardes tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo, no guardes tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo, no guardes tan duro, no seas goloso Y chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo, no guardes tan duro, no seas golos Chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Que me está pidiendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo pide mi morenita Que me está pidiendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo pide mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Que me está pidiendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo pide mi morenita Ay, mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Que me está pidiendo, que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo pide mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Bésame morenita Pasaste a mi lado con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ovó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que tu desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele más la vida saber que me olvidaste Pensar que tu desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y sin embargo sigues unido a mi existencia Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Van a decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto le debo al destino que contigo me pagó? Por eso que mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso, yo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Y sé que noche tras noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Y sé que no hay en el mundo, amor como el que me das Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñito La fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, prendí la llama de mi pasión Y sabiendo que no me la puedo Le di mi vida sin condición Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé Hasta dónde voy a parar Pero yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja Y nos deja no más recuerdos Recuerdos de ella Que no vendrán Y hoy que quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé Dónde voy a parar Pero yo ya no puedo olvidarla Dicen que la distancia es el olvido Pero no consigo esa razón Aunque yo seguiré siendo el gáutivo De los caprichos de tu corazón Supriste encrandecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos Desde la primera noche Desde la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque mi barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no laudra que en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y cansada es desde tanto andar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supriste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos Desde la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque mi barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no laudra que en tu vivir Cuando la luz del sol se haya apagado Y estés cansada de tanto andar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Y estés cansada de tanto andar 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 Sin embargo el corazón No quiera resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Cuando te haya sido ya Pedazo de mi vida Si aguante la soledad Y estés cansada de tanto andar Y estés cansada de tanto andar Y estés cansada de tanto andar Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Y un cachito de tanto andar Yo soy tuyo Yo soy tuyo Soy lo tuyo La distancia entre los dos Es cada vez más grande De tu amor y de mi amor No está queriendo nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Déjame algo de recuerdo Una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo De mi no te lleves sin nada porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos es cada vez más grande De tu amor y de mi amor no está quedando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A escuchar el triste adiós que sea tu retirada Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz Yo mismo te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos 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 Y mis ojos se llenan Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Contigo voy a soñar Porque quieras solo Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Estoy pensando en tu amor Para mis noches tristes Para sentir divina La ilusión Que me trajiste Para sentirme mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento Yo siento tus amarras Como garbio Como garras Que me ahogan en la playa Y en la parra y el dolor Si llevo tus cadenas Arrastrada en la noche Arrastrada en la noche En la noche estrelladas Que se hablan De dolor Vuelve desde que te fuiste Si no he tenido Luz de luna Música Si ya no vuelves nunca Provincianita mía A mi senda querida Que está triste Y que está fría Quiero ver tus recuerdos Como luz Sobre mi bruma Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Música Yo siento Tus amarras Como garbio Como garras Que hago en la playa Y en la parra y el dolor Si llevo tus cadenas Arrastrándole Arrastrándole la noche estrellada Que se haya encomonada Azul como ninguna Luz de luna Puede ser que te fuiste No he tenido Luz de luna Puede ser que te fuiste No he tenido Luz de luna Música Música Cariño que Dios me ha dado Para quererlo Cariño Cariño que a mí me quieren Sin interés Música El cielo me dio un cariño Sin merecerlo Música Mirando Mirando allí esos ojitos Sabrán quién es Música Con ella no existe pena Que desespere Música Música Cariño que a mí me quieren Con dulce amor Música Para ella no existe pena Que lo consuele Música Mirándole sus ojitos Mirándole sus ojitos Yo miro a Dios Música Ay que dichioso soy Cuando la escucho hablar Con tanto amor le doy Este cantar Música Ay que dichioso soy Con ella soy feliz Música Me va su vida Mi cariñito Que tengo aquí Música 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 Ay que dichioso soy Cuando la escucho hablar Música Con cuanto amor le doy Música 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 Ay que dichioso soy Música Música Con ella soy feliz Música Me va su vida Mi cariñito Que tengo aquí Música Música Que te ha dado esa mujer Música Que te tiene tan Que te tiene tan Música 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 Querido amigo Yo no se lo que me ha dado Música Música Cada que la veo a venir Música Se agacha y se va a bailar Música Querido amigo Música 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 Querido amigo Música Yo no se Que puedo hacer Música Música Si el propósito lo hiciera Dejarla Dejarla Música Mi destino es comprenderla Y no olvidarla Música Música Cada que la veo a venir Música 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 Se agacha y se va Delante, querido amigo, querido amigo, vale a más y mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro Sentadita en su ventana, si no la miraste hoy Ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale a más y mejor morir Música Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Música Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios Serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Música Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Música Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Música Y allí nos llevamos Y allí nos llevamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Música Si nos dejan, si nos dejan Música Ando borracho, ando tomando Porque el destino, cambió mi suerte Música Y a tu cariño, nada me importa Mi corazón te olvidó, pa' siempre Música Fuiste en mi vida, un sentimiento Que destrozó, todita mi alma Música Quise matarme, por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Música Música Yo, yo que tanto lloré por tus besos Música Yo, yo que siempre te amé sin medida Música Hoy solo puedo brindarte desprecio Música Yo, yo que tanto te quise en la vida Música Música Una gitana, leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Música Esa gitana, adivinado Pero tu vida, ya no es la mía Música Música Hoy mi destino lleva otro rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Música Ahora me quieres y ahora me extrañas Música Yo, yo que tanto lloré por tus besos Música Música Yo, yo que siempre te amé sin medida Música Música Hoy, solo puedo brindarte desprecio Música Música Yo, yo que tanto te quise en la vida Música 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 Música